Ayer Ricardo Flecha inauguraba la Semana Santa de Medina del Campo, lo hacía con la presencia de autoridades y también haciendo un llamamiento para la creación de una Junta de Hermandades de Castilla y León. La biblioteca ya ha comenzado oficialmente la Semana Santa ayer tarde de Martes de Pasión y ha comenzado con el pregón que en esta ocasión ha estado ofrecido por primera vez en la historia de Medina del Campo por un escultor, Ricardo Flecha Barrio. El marco escogido para la ocasión fue la colegiata de San Antolín ante la imagen del Cristo de la Paz de Juan Picardo de 1554, que ha presidido un acto que tuvo como colofón final un concierto de la coral Voces Amigas. Ricardo Flecha ha hecho un llamamiento para crear una Junta de Hermandades de Castilla y León. Yo estoy seguro, segurísimo, que si algún día alguien prohibiera esta celebración y no salieran los desfiles procesionales, alguien tocaría el corazón de todos los medinenses para volver a vivir juntos, junto con los tuyos, los momentos más importantes de la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Puede que alguien intente acabar con el rito de las procesiones, pero estoy seguro que siempre en Medina del Campo habrá Semana Santa. Muchas gracias. Y un poco antes, a las siete de la tarde, en el Centro Cultural San Vicente Ferrer, Ricardo Flecha ha presentado el ECEOMO que talló en 1990 y que a partir de ahora pasará a formar parte del centro, gracias a su adquisición por parte de un coleccionista particular de Medina del Campo y sucesión a la Junta de Semana Santa de la Villa. Por último, ayer también era el día martes de pasión en que se engalanaban los balcones de nuestra localidad con los reposteros de la Semana Santa de la Villa. Y también se ha producido ya el encendido de la cruz en lo alto de la Torre de la Colegiata, marcando así el inicio de los días en los que Medina del Campo conmemora la pasión, muerte y resurrección de Cristo este año especial con esa fiesta de interés turístico internacional.